Como el águila en vuelo, como la fiera en celo Desafiando fronteras, defendiendo el honor He pasado la vida, explorando otras tierras Para darle a mis hijos, un mañana mejor Si la muerte me alcanza, en su loca carrera Envuelto en mi bandera, que me lleven allá Que me canten el himno, de mi patria diez meses O me muero dos veces, si me entierran acá De paisano a paisano, del hermano al hermano Por querer trabajar Nos han hecho la guerra, patrullando fronteras No nos pueden domar De paisano a paisano, del hermano al hermano Quien recoge la cosecha, quien trabaja en la limpieza Hoteles y restaurantes, y quien se mata trabajando en construcción Mientras el patrón regaña, tejiendo la telaraña En su lujosa mansión Muchas veces ni nos pagan Para que sane la llaga, como sale envenenada Nos echan la inmigración Si con mi canto pudiera Derrumbaría las fronteras Para que el mundo viviera Con una sola bandera En una misma nación De paisano a paisano Del hermano al hermano Este hombre es llorar Como duele la patria Cuando llora mi raza Canto internacional